La buena semilla para hoy se encuentra en primera a los Corintios 15.10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La reflexión de hoy se titula Tengo valor para Dios, segunda parte, hacia una vida nueva. En nuestro encuentro anterior vimos cómo el amor de Dios confiere un valor inestimable a todo el que cree. Debido a este amor de Dios, no debemos temer a la opinión de los demás. Tampoco debemos desesperarnos a causa de nuestros fracasos. Podemos levantarnos y volver a empezar porque Dios es fiel. Como Dios nos amó primero, no es necesario tratar de ganar su amor por medio de acciones religiosas o buenas obras. Tenemos una salvación gratuita solo por gracia. Como consecuencia, cuando recibimos este amor inmerecido, Él nos conduce a amar también. Amamos a Dios y a nuestro prójimo porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4.19 Así la gracia de Dios nos anima y nos da una nueva vida. Gracias a ella podemos superar nuestros miedos y experimentar la verdadera libertad. Ser libres de la obsesión por demostrar lo que valemos, de la angustia por no estar a la altura de esa competencia que nos obliga sin cesar a superarnos. Creer en Dios es dejarse invadir por la acción de la gracia. Y también, como sabemos que somos amados, podemos agradecer y alabar a Dios por su gracia derramada en nosotros, en especial cuando celebramos el culto. Evidentemente nunca devolveremos en la medida en que hemos recibido. Pero cada vez estaremos más agradecidos con Dios, quien nos conduce y nos acompaña en el camino de la vida. Dice la Biblia, A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad. Judás, versículos 24 y 25 A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin caída y presentarnos sin caída. Suscríbete.